Amigos televidentes, muy buenos días. Vamos a continuar con las entrevistas. Está listo ya Gonzalo Albán, consultor político con quien dialogaremos en los siguientes minutos a propósito de la coyuntura que estamos viviendo. Coyuntura política, coyuntura electoral y qué es lo que se espera de esta campaña electoral que si bien es cierto oficialmente no ha entrado ya a regir en el país, pero hay candidatos que ya se han anticipado, diríamos, en este proceso. Bienvenido Gonzalo, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Bueno, en las últimas horas el Tribunal Contencioso Electoral negó la impugnación en contra del candidato Javier Herbas, impugnación presentada por el correísmo y con ello se establecen ya ocho candidatos definitivos en estas elecciones. ¿Cómo ve usted en perspectiva el panorama político eleccionario con ya ocho candidatos en firme en este proceso? Bienvenido nuevamente, buenos días. Muchísimas gracias Fernando, como siempre un gran gusto saludarle, asimismo un gran saludo a toda la audiencia que nos sigue esta mañana. Efectivamente el día de ayer el convencioso electoral finalmente no da paso a la impugnación presentada por el correísmo frente a la inscripción de la candidatura Javier Herbas y se establecen los ocho candidatos que veremos correr en esta elección presidencial. Una elección presidencial sumamente apresurada en donde considero que el grueso de esta elección estará finalmente en el Parlamento. En esto hay algo que reconocer y no se puede dejar de lado, la importancia del voto que tiene el correísmo a la cabeza, porque todas las encuestas, si usted lo ha visto y la audiencia lo ha podido conocer, poner, ponen al correísmo y establecen al correísmo que uno de los principales corrientes a lograr, a presentarse dentro de esta contienda electoral. Eso es una realidad. Aquí veremos qué ocurre con ese segundo lugar, que si bien es cierto algunos ponen a candidatos como Otto, como Topic, como Yaku, veremos qué tan real esto ya es finalmente en el resultado que tendremos el 20 de agosto, dado a que, si bien es cierto, hay una realidad y es que no podemos dejarla de lado y es la desconexión que han tenido las élites con el trabajo de territorio, con la propuesta política y demás, lo cual me permitiría anticiparme y ver que este escenario podría colocar a alguien de una corriente de izquierda mucho más consolidada en el territorio, mucho más popular, mucho más aterrizada, como un posible contendiente frente a una segunda vuelta, frente a una posible segunda vuelta. Esto lo veremos finalmente, como lo menciono, el 20 de agosto y sabremos quién será ese potencial contendiente del balotaje. Ahora, usted dice, Gonzalo, una eventual segunda vuelta. Eso nos hace pensar que de pronto el discurso, que no es nuevo, del correísmo, de una sola vuelta, podría concretarse en la práctica. ¿Qué posibilidades hay de esto? Insisto, el correísmo en otras elecciones ha hablado de una sola vuelta, de que van a barrer, etcétera, etcétera, no ha sucedido en la mayoría de los casos, pero en esta coyuntura, ¿qué podría pasar? Muy bien, la posición que tuvo una contra el correísmo a lo largo de estos años de gobierno, que se instaló con esa fortaleza y ese discurso, demostró no ser eficiente al momento de gestionar la cosa pública, lo cual ha sido percibido por los ciudadanos y restó legitimidad a esta propuesta contraria a lo que se había establecido previamente, a esa corriente correísta mencionó que se había establecido previamente. Por ende, veremos también una fuerza dentro del resultado electoral importante, que no sabremos al día de hoy si le permitiría lograr en una primera vuelta la victoria o llegar a una segunda, porque aquí hay que considerar algo interesante, y es el voto cautivo que estos tienen, pero también el voto que se lo puede denominar como vergonzoso, lo llamaría yo más un voto escondido, un voto que no se evidencia, que no se ve por el estigma que puede existir al momento de decidirte por una corriente como se da en cualquier tipo, de manera general. Entonces, esto nos permitirá ver el día de la elección cuál fue ese voto escondido que existió y que finalmente podría resolver que esto se resuelva en una vuelta o en dos. Ahora, Gonzalo, usted habló de territorio y de qué candidatos o movimientos o partidos políticos son, diríamos, organizaciones políticas de territorio. Hablamos del correísmo como quizá uno de los movimientos más organizados, eso hay que, nos guste o no, hay que reconocerlo, pero tenemos también a un Yacu Pérez, que es muy fuerte en territorio, que tiene bases muy bien organizadas. Entonces, frente a ello, ¿qué se advierte en esta campaña? Es decir, ¿hacia dónde va a ir la campaña? Considerando que el tiempo es corto. Y hay quienes dicen, territorio, sí, hay que hacer territorio, pero también hay que hacer campaña en redes, es decir, con los medios tecnológicos que en este momento están al alcance. Así es, Fernando. Y es que usted muy bien lo menciona, y es que esta elección, más allá del candidato, es una elección en donde se conocerá la fuerza de las estructuras, de las organizaciones que respaldan a los candidatos. En este caso menciona usted al correísmo, menciona a Yacu, y es que efectivamente son candidatos que tienen una estructura que los respalda. No como los otros, que lamentablemente no cuentan con tal trabajo en territorio. Y ojo, es importante el trabajo en redes sociales, el medio digital y demás, por supuesto, como también las entrevistas y medios tradicionales para poder llegar a la audiencia y al electorado. Pero no podemos descartar la importancia de la conexión y la cercanía que logra el territorio, que finalmente incluso permite conocer si efectivamente esa aceptación que se ve en las encuestas puede ratificarse ya en el voto una vez que esto se dé. Así que veremos una competencia de estructuras antes de una competencia de cualidades de candidatos. Ahora, Gonzalo, ¿cuánto va a pesar el correísmo o anticorreísmo? Porque si bien es cierto, se habla de que el correísmo tiene un más o menos 20, 22% de voto, considerado voto duro. Es decir, que es un voto que no podrá cambiar ya en la práctica. Pero también hay un anticorreísmo y hay un candidato que ha venido con ese discurso, diríamos, luchando en los últimos años en la Asamblea, me refiero a Fernando Villavicencio. ¿Cuánto puede pesar esto? Bueno, ahí hay una postura importante que no se puede dejar de lado sin duda, que es la del señor Villavicencio. Está venido trabajando, como bien usted lo menciona, en fortalecer esta dualidad, esta dicotomía entre si eres correísta o no eres correísta. Creo yo que ese discurso fue muy importante, esa narrativa, esa propuesta, fue muy importante en la elección anterior. Pero al día de hoy esta se encuentra totalmente desgastada, producto de los carentes resultados que se han tenido por alguien que se posicionó a través de esa narrativa, a través de ese discurso. Entonces, puede ser que esto se encuentre desgastado y ya no nos encontremos con postura de correísmo, correísmo, sino más bien con lo que el mismo electorado decida en materia de resultados. Es decir, este funciona, este no. Este está cerca mío, este no. Es así y es esa la realidad que, acorde a entrevistas, encuestas, grupos locales y demás, podría identificarse, como que se va diluyendo eso de correísmo y no correísmo. Ahora, hablemos un poquito del discurso político y las necesidades que tiene la población. Tenemos problemas, sobre todo, de seguridad, los temas económicos. Es decir, hay temas que son muy importantes para la población, el tema del empleo, del desempleo. Los candidatos han ido precisamente hacia allá, a hablar de los temas que preocupan a la ciudadanía. Pero el tiempo para gobernar es corto, es decir, un año y medio. ¿Cuánto de esto se puede hacer? O usted ve que en algunos candidatos hay mucha demagogia. Bueno, sin duda la demagogia acompaña a cada candidato. Lo cierto es que en un año y ocho meses será muy complejo actuar. Sin embargo, muchos de estos construyen discurso posterior a haber levantado necesidades de la ciudadanía como para decir, vamos a darle lo que están esperando, vamos a ofrecerle mediante el discurso lo que están esperando. Vamos, errado. Sin embargo, hay que confiar mucho en el candidato que diga cómo va a ser lo que está proponiendo. Es decir, si uno se enfoca en seguridad, ¿cuáles son las medidas inmediatas? El cómo. A lo mejor, si vamos a hablar de otra. El cómo hacerlo. El cómo, efectivamente. Y cómo esto se traslada a política pública. Es decir, a qué acciones concretas van a realizarse. Por ejemplo, en el caso de la contratación pública, ¿cómo vas a flexibilizar todo un proceso que puede tomarse el tiempo que vas a tener apenas en el gobierno? Entonces, hablar de un posible llamado a emergencia en ciertos sectores, por ejemplo, lo del niño, que está ahorita ya afectando al país. O para poder saber de manera inmediata cuáles son las principales obras que estos tendrán. Es decir, concentrarse en obras prioritarias que nos permitan a los ciudadanos conocer hacia dónde va la gestión de cada uno de ellos y no pasar lo que ya hemos vivido hasta el momento en donde el discurso nos agobia y los resultados escasean. Ahora, el tema de la Asamblea Nacional. Mucho tendrá que ver la conformación de la Asamblea el discurso del presidente ganador. O más bien, el arrastre que tenga quien gane la presidencia de la República. Así ha sido. Me parece que eso no va a cambiar. En ese sentido, ¿usted cree que algunos de los candidatos o movimientos o partidos están trabajando no para que gane su candidato a la presidencia, sino para consolidar una mayoría o un bloque fuerte en la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que para este periodo tendremos una fortaleza importante de los movimientos de izquierda dentro de la Asamblea Nacional que veremos si es posible puedan consolidarse ya en el ejercicio de su operación política. Sin embargo, yo quiero rescatar algo de esto. Y es que si nosotros vemos, vamos a ver más bien los resultados de este proceso electoral, veremos cómo el péndulo regresa hacia una izquierda que empieza a consolidarse. Yo hablo de esto desde una postura analista, de centro, en donde también rescato la importancia de que la derecha, de los movimientos de derecha y demás, puedan empezar a consolidarse y a fortalecerse también. Es decir, aquí hay un aprendizaje que quizá en el inmediato plazo no vaya a suceder, en donde puedan consolidarse las fuerzas. Sin embargo, es algo que en el mediano o largo plazo debe empezar a trabajarse, fortalecer juventudes, motivar a la sucesión y, por supuesto, buscar consolidar a una fuerza que pueda ser un contrapeso frente a otra postura. El ejercicio político es un enfrentamiento constante y un debate constante de ideas entre posturas, pero que nos llevan a consensos y a una integración social. Es allá donde debemos llegar, pero necesitamos que ambas partes existan. Hablemos de la consulta o de las consultas populares planteadas para esta elección. Principalmente la consulta del Yasuní. El discurso ecologista, el discurso ambientalista, porque ahora vemos que la mayoría de los candidatos son ambientalistas, quieren proteger la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Cuánto puede ayudar a sus objetivos dentro de una campaña electoral? Tema Yasuní específicamente. Bueno, en lo personal, y me permito aquí decirlo, yo no estoy de acuerdo con que este sector se ha explotado. Sin embargo, sin duda, creo que los candidatos deberían también promover cómo van a resolver el hecho de que esto no pueda explotarse, de que esto no se lleve a la explotación, porque el país necesita ingresos tributarios e ingresos no permanentes para poder subsistir y llevar a la obra, llevar la obra a los ciudadanos y demás. Entonces, si es que esto no llega a implementarse como parte de un proceso de explotación, ¿qué se lograría, o qué impulsarían a fin de evitar tocar este sector tan estratégico y que debemos cuidar, por supuesto? Entonces, es ahí donde entra el arte del administrador, del candidato, de quien propone, de poder decirle al ciudadano, mira, no trabajemos en esto, desde mi propuesta ambientalista, pero propongo que logremos recaudar más ingresos desde este sector o motivar a la emisión de bonos ambientales, etcétera, etcétera, que permitan a este espacio subsistir, porque es nuestra flor y nuestra fauna lo que en el vino debemos cuidar y creo que la de muchos ecuatorianos también. Ahora, Gonzalo, ¿cuánto peso tendrá el mensaje del Yasuní, el mensaje ecologista, ambientalista, sobre todo en los jóvenes? Y hablo de un nicho de jóvenes de una población urbana, ¿cuánta fuerza tendrá esto? Porque hay quienes dicen que podría darse, considerando la variedad de candidatos, podría ser definitivo dentro precisamente de la consolidación de un futuro presidente. Incidirá sumamente, bueno, será una incidencia muy importante. Los jóvenes hoy conectan con mucha facilidad y una responsabilidad importante frente a la sostenibilidad y al medio ambiente. Es decir, que este discurso y quien lleve este discurso tendrá una incidencia importante en sus votantes porque podría incluso llegar a hacerlos decidir que es mejor quedar de lado frente a alguno que no esté de acuerdo con esta causa ambientalista. Eso es una realidad, es algo, es una causa que está incidiendo constantemente en nuestros jóvenes sumado a otras que también nos permiten conocer el cambio generacional y las decisiones. Quizá en otro momento se hubiese preguntado y la decisión hubiese sido vamos, llevemos a la explotación a este sector. Sin embargo, al día de hoy esa responsabilidad ambiental es mucho más fuerte, cala en el ciudadano, cala en el joven y por supuesto llevará a que este pueda tomar una decisión de voto frente a quien mantenga esa causa ambientalista o quien la relegue. Muy bien, muchas gracias Gonzalo por acompañarnos en este diálogo. Gonzalo Albán, consultor político, hablando precisamente de la coyuntura que estamos viviendo. Gracias como siempre por la deferencia de estar con nosotros en este diálogo periodístico. Y bueno, así es.